Para ingresar a Picasa, desde el navegador Google Chrome, escribiremos en la barra de direcciones picasa.google.es. Damos clic en picasa.google y descargaremos la aplicación a nuestra PC. Este es el entorno gráfico de la pantalla inicial de Picasa. En la parte inferior izquierda del navegador Google Chrome, aparece el archivo que acabamos de descargar. Para este caso, la aplicación Picasa. Damos clic y se nos empiezan a abrir una serie de cuadros de diálogos, los cuales aceptaremos y daremos instalar. Se nos empieza a instalar la aplicación. Una vez terminada la aplicación, aparece este cuadro de diálogo. Buscar solo en mis documentos, mis imágenes y en el escritorio. Aceptar y empiezan a configurar. Aquí daremos clic en finalizar para que los archivos con estas extensiones se abran desde la aplicación Picasa que acabamos de instalar en nuestra computadora. Mientras el programa busca las diferentes carpetas donde se encuentran imágenes, aquí al lado izquierdo empiezan a cargar y al lado derecho se mostrarán las diferentes imágenes. Subiremos los archivos de esta carpeta. Para ello, seleccionamos todos los archivos o simplemente con control, sostenido y clic, seleccionaremos algunos. Damos compartir el semiabre a la cuenta de Google. Colocamos la dirección de correo electrónico y la respectiva contraseña. Aquí accederemos a la cuenta de Google. Luego, iniciar sesión. Ahora sí empezamos a subir los diferentes archivos. Ubicamos la carpeta con los archivos que deseamos subir y a medida que los archivos se van subiendo, en la esquina inferior aparecerán un icono con una flechita que indica que ese archivo ya fue subido a la nube. Aquí empiezan los archivos a subirse. Después de que los archivos se empiecen a subir, el último paso es ver online. Se me abre un cuadro de diálogo y aquí entraremos a la red social de Google, Google+, digitamos nuestro correo y nuestra contraseña, iniciamos sesión y en la aplicación Google+, aparecerá el álbum que acabamos de subir. Aquí está el álbum. Para verlo, lo veremos como presentación de diapositivas. Esta es la manera como se empiezan a ver las fotografías. Desde la izquierda o la derecha, adelantar o atrasar. Os puedo seleccionar solo una foto y ver únicamente esa fotografía. Para compartirla, añado un comentario o en la parte inferior agrego el grupo de amigos que deseo que les llegue esta fotografía. En esta parte compartir y en este lado elegiría en el grupo de amigos las personas que quiero que les llegue este álbum fotográfico. El paso siguiente es cerrar sesión. Para ello damos clic en la esquina superior derecha y simplemente cierro sesión. ¡Gracias!